En el aire, Luis Hipólito Alén en la mañana de Juan Domingo. Bienvenido, compañero. A este lo conozco. Buenos días, compañeros. Bueno, estaba escuchando todo lo que se habló antes y frente a, sobre todo a lo último, a esa nómina de gente que defecciona y que traiciona casi serialmente, yo quiero rescatar hoy la memoria de un compañero que nos acaba de dejar y que en su vida es un ejemplo de todo lo contrario. Me refiero a Eduardo Josami. Eduardo que se refería a sí mismo como un militante político, un activista por los derechos humanos, un profesor universitario, un escritor, un periodista. Es un ejemplo de una vida dedicada a luchar por las causas del movimiento nacional. Tempranamente se recibió abogado a los 22 años y al poco tiempo empezó a activar, sobre todo en los sindicatos de periodistas. Primero en la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y después entre el 64 y el 66 en el sindicato de la capital, hasta que la dictadura de Hongaña terminó con ese asunto, con las representaciones gremiales y sobre todo las populares. Posteriormente estuvo brevemente detenido y desaparecido en 1972 y él siempre recordaba que si logró la libertad y que no le pasara nada más grave fue a la participación de abogados que defendían presos políticos, especialmente la de Eduardo Luis Valde y Rodolfo Ortega Peña. Él con Eduardo tenía una larga amistad, tenían ocho días de diferencia, Eduardo era ocho días mayor que Josami, y se conocían desde entonces y tuvieron toda una trayectoria conjunta. A fines del 75 fue detenido y encarcelado y paseó por todas las cárceles del país hasta septiembre del 83 en que lo autorizaron a salir del país y se fue por dos años a México. Volvió y volvió a activar políticamente también el periodismo, dirigió entre otras la revista Crisis y siempre estuvo trabajando al lado de las causas populares. Yo recuerdo que fue concejal y luego diputado nacional, cuando fue diputado nacional impulsó la colocación de una placa de homenaje a Ortega Peña, justamente en la esquina de Arenales y Pellegrini, donde ya existía otra anterior que se había hecho desde lo que fue el Consejo Deliberante de la Ciudad. Eduardo, fue cuando Eduardo Luis Dualde asume en la Secretaría de Derechos Humanos en el gobierno de Néstor Kirchner, lo convoca Josami. Josami tuvo un trabajo muy importante. Compartimos esos años de trabajos y de ideas y de crecimiento. Él fue el impulsor del Centro Cultural de la Memoria, Arol Loconti, un centro que todavía funciona, por lo menos hasta ahora el peluca maldito no lo ha logrado destruir del todo, aunque están echando a sus trabajadores y limitando las posibilidades de desarrollo. Y realmente lo transformó en un foro cultural que iluminó todos los aspectos de nuestra política, de nuestra historia. En el 2010, él compiló, porque era un gran escritor también, él compiló un libro que se llamaba Tradiciones en Pugna, tratando de reflejar todas las historias que tenían que ver con el trayecto de la Argentina como nación desde 1810 hasta el bicentenario que estábamos celebrando en aquellos momentos. Se preocupó por estudiar las cuestiones vinculadas con la política y la historia de nuestro país. Uno de sus últimos libros justamente trazaba la parábola de lo que llamamos a veces democracia, de Menem Alfonsín y cosas del 83 en realidad, porque se preocupaba por toda esa historia reciente, pero que nos estaba condicionando. Fue director en el Ministerio de Defensa de Derechos Humanos durante el último gobierno del Frente de Todos por la Paz. Y ahora nos acaba de dejar a los 84 años y realmente yo creo que, así como él, cuando falleció Eduardo Luis Dualde, nos tocó a él y a mí, por pedido de la familia, despedir sus restos. A él porque era su compañero y amigo desde la adolescencia, ¿no? Y a mí porque era el último compañero o amigo que había tenido Eduardo en la función. Y él dijo entonces que Néstor no se había equivocado cuando lo había elegido a Eduardo Luis como secretario de Derechos Humanos porque había elegido al mejor. De la misma manera, yo podría decir hoy que cuando Eduardo Luis lo eligió a Josami como director del Centro Cultural Haroldo Conti tampoco se equivocó porque había elegido al mejor padre Sotía. Es muy triste tener que estar cada vez más despidiendo a aquellos que son los buenos y viendo reflejada esta horrible realidad que nos muestra los disparates que se hacen día a día, el lamentable papel que asumió el tipo que ocupa la presidencia en las Naciones Unidas, poniéndose a contrapelo de todo el mundo con argumentos que son absurdos y ridículos y que son también autocontradictorios, ¿no? Y lo mismo lo que acaban de hacer con Malvinas, ¿no? Uno ve cómo están entregando nuevamente la soberanía a tal punto que ni siquiera la vicepresidenta, que no podemos decir que sea una persona del espacio democrático ni del movimiento nacional y popular, también se puso en contra de tamaño disparate. Y bueno, después tenemos el aquelarre que se reunió ayer en Parque Lesama a gritar disparates y acusar a todo el mundo y atacar a todos, ¿no? Y cuando se produce algún tipo de respuesta, cuando hay movilizaciones populares y estamos muy pendientes de lo que va a ocurrir el miércoles en ese sentido, ¿no? Con la movilización en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, en defensa de la ley de financiamiento y contra el veto que ha anunciado el personaje este, ¿no? Porque de vuelta seguramente se recurrirá a la violencia, a la fuerza para tratar de imponer lo que no pueden imponer con razones porque no las tienen. Hoy se cumple un aniversario del nacimiento de Miguel de Unamuno, ¿no? Justamente Miguel de Unamuno es recordado porque siendo rector de la Universidad de Salamanca en un acto del 12 de octubre del 36, cuando Dase había producido el levantamiento fascista de Franco, se enfrentó con uno de los generales franquistas, con Millán Astray, que le gritó, ¡Viva la muerte! Y la respuesta de Unamuno fue, podráis vencer porque tenéis la fuerza, pero nunca convenceréis. Creo que eso es lo mismo que podemos decir de este gobierno y de este momento. Y de nuevo recordar la memoria de Eduardo Josami y quienes como él se mantuvieron coherentes en la defensa de los intereses nacionales y populares. Excelente. Excelente. Maravilloso y te agradezco, Luis, que hayas retornado a Josami, realmente. Y enviarle un gran saludo a Lino Pastoriza, a su compañera. Compañera, además, de Ancla, que trabajó con Rodolfo Walsh en la agencia. Exactamente. Una gran compañera. Feliz patito para todos. Fuerte abrazo, ¿eh? Luis Hipólito Alén, nuestro columnista de lujo, en la mañana de Juan Domingo.